Nos encontramos en el Auditorio de Lambaú, donde hoy se realiza la primera actividad organizada por la Universidad del Norte de este año 2014. En esta ocasión se realiza una gala cultural para los estudiantes brasileños de posgrado internacional en Ciencias de la Educación. Tengamos en cuenta que son cada vez más los extranjeros que deciden venir a estudiar aquí en la Universidad del Norte. Un pequeño homenaje a nuestros estudiantes de posgrado en la carrera de Ciencias de la Educación. Ellos provienen de muchísimos lugares del Brasil. Hoy estuve firmando ejemplares justamente del invierno de Gunter en portugués y me decían que eran de Porto Alegre, de Bahía, de muchos lugares. Y les ofrecimos un panel sobre Gunter precisamente con ponencias de Leni Pane, del doctor Alonso Navarro y una ponencia en portugués de la traductora de Gunter, Dayana Pereira Rodríguez. Yo creo que quedaron encantados. Los brasileños pueden conocer un poquito a los paraguayos a través de la obra El Invierno de Gunter, que puede funcionar de un diálogo intercultural entre los dos países. El Invierno de Gunter son muchos libros en uno y tiene una riqueza inagotable en la lingüística, la semiótica. Una serie de temas que se estudian en las carreras de Ciencias de la Educación. A medida que iba leyendo me surgía un nuevo plano, una nueva imagen, un nuevo movimiento de cámara. Entonces decía, Dios mío, aquí hay otro tema, hay otra perspectiva. Entonces cuanto más la leía y me obligaba a mí mismo a reverla, más información, más jugo le sacaba la novela. Porque cuanto más lees, más la entiendes y más la comprendes. Estamos muy orgullosos de empezar el año de las actividades, tantas académicas como artísticas, con la presencia de nuestros profesores y estudiantes del programa de maestría y doctorado en educación de la Facultad de Postgrado de la UniNorte. Se conoce en Brasil que este es un programa serio, pero en el caso nuestro es un programa más bien pequeño realmente, con una salida laboral muy competitiva. Tenemos ministros estaduales de educación, una asesora de la presidencia de la república en Brasilia en materia de educación. De manera que los estudiantes nuestros realmente prestigian a la universidad y el programa también les prestigia a ellos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Justo Pastor Rodríguez, cantó Nesundorma, la famosa área de Turandó de Puccini. Así que realmente disfrutamos mucho, tuve el honor que Sara Benítez también cantara en portugués. Mi tema Hazme un sitio a tu lado, que tiene música de nuestro gran compositor Carlos Noguera. Así que pasamos muy buen momento. Gracias por habernos acompañado en este primer evento realizado por la Universidad del Norte de este año 2014. No olvidemos que este es nada más que el hincapié inicial a un año cargado de actividades, todas con el sello de UniNorte.